La hermosa Alejandra Ábalos, de 50 años de edad, sigue dando de qué hablar ya que esta vez sorprendió a sus seguidores protagonizando un cachondo beso con una mujer. El motivo de la candente escena se debió a que Ábalos está promocionando un nuevo sencillo en el que aparece en el videoclip en escenas sugerentes junto a otra dama. El tema se titula, Apuesta por un amor. Sin embargo, el romance pareció salir de la cámara cuando en rueda de prensa la cantante decidió revivir el suceso y en compañía de la actriz del video, Julie Pangbini, besó frente a la prensa a la hermosa mujer. En su cuenta de Twitter, Alejandra declaró que el mensaje del video refiere a que la traición de los hombres orilla a muchas mujeres a compartir su vida junto a alguien de su mismo sexo. Muchas mujeres han optado por mejor hacer caso a un amor de su mismo sexo y no a continuar con una pareja heterosexual porque ya han recibido muchas traiciones en su vida. Alejandra también declaró que esa fue la única vez que se atrevió a realizar tan arriesgada escena. Esta es la primera vez que yo lo hago, y que lo hago obviamente a nivel profesional porque nunca antes ni en una obra de teatro, ni en ningún otro trabajo de mi vida. No me acuerdo, pero en alguna vez hice a una lesbiana, o más bien, hice a una mujer que se convertía en lesbiana. Sí, Alejandra Ávalo se está convirtiendo en la nueva Carmen Salinas, según Daniel Bisoño, pues la cantante parece estar al pendiente de cada tema de importancia en el medio. Ya sea que la cuestionen por el caso de José José, la serie de Luis Miguel, la polémica entre Alfredo Adame y su exnovia Susan Quintana, la también actriz contestará. Según las comunicadoras de Ventaneando Jimena Pérez y Mónica Castañeda, las constantes opiniones de Ábalos se deben a que la intérprete de amor fasciné y quiere ganar cámara. ¿Crees que Ábalos quiere llamar la atención de los medios? Con información de e-consulta y tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!